¡Suscríbete! Bien, tengo que golpear fuerte Te hago un Soryukin porque es Marte Soryukin, jeje, es broma aparte Te voy a golpear tan fuerte como Sagat Es Marte, bien Los niños del Edema Tienen que sufrir porque viene Juanma con la crema Están contentos de que venga otra vez Blanca Un montón de electricidad cuántica Cuántas veces vino Martica Del león en el puente con ese corazón de cerda Si, es gorda y fuerte Tengo que estrangular a tu puerta Es fuerte Playmobil con Bill Otra vez vuelve Ken Te dice, te hago el puño del dragón El martes es Frenkel El martes es Frenkel ¿Tú quieres pegarme? Te hago un tech bonus No tiene bonus Tiene a Kofi Annan en la ONU Está viajando con un avión Le pegan una hostia del copón en cada país que viaja Tiene una lija, tiene una laja Le parten todo con las buenas grapas Por ejemplo Zangief el peludo Tiene un buen felpudo Abajo también en las tibias Un puto muro Dale bien, te agarra fuerte Te tira Va a hacer una buena mierda Uno buen ultra Tiene el sida Él también se lo ha contagiado a Chun-Li Viene muy bien Viene con Pumbi Viene con Kumbi Viene con Chun-Li Con Onda No te enfrentes con esta mierda Te tira una onda Un anaconda grande como ese negro que se intromete Lo mato, lo machaco Voy con un tío llamado Alex y otro llamado Clapex No importa el ritmo Baja las instrumentales Esto es todo un puto himno Esta hora no me importa No, no, no me importa Cabrón, aborta Aborta, negro, cállate Estoy con Sócrates Que no forma parte de este grupo instrumental No forma parte Lo dejamos tirado de lado Le arrancamos la cara Le dejamos bacalao Esto sí Con blanca Con ancas de rana A mí no me vengas con Vega Luego tendrás lobregas Historias No No vengas con Bison Este es tú De apasón Soy como Tyson Golpeo fuerte Tiro de estas huestes Los machaco Los dejo Fuera como abacos Contando chinos Esta mierda La mino La puleo Es fuerte Soy como óleo Pintado en esta panza De lienzo Soy como Tanzas Con Yamsa Cantamos estos ritmos Y vamos con blanca Ya he hablado de ancas De ranas De palanganas De ganas De no tener nada Pero vamos con improvisaciones fuerte Y rufus Te escondes dentro de Kufu Kufu Anan El nuevo profesor de Bananans Se cae el papel Kufu Anan Banan Estrimo de miel Tengo que hacer pesas Ponerme fuerte El nuevo torneo llega Como Dragon Quest Es juepes Si Estoy aquí contento Corniendo Entrenamiento siempre Es lo que hago cierto Cien por cien Es hago lo que Levanto edificios Luminosis Poderosos Tengo un puto pack de Tetris Hago lo que puedo Soy el puto amo Se acaban ¡Woo! Ven el niño fronky El niño funky A pelea como el fuerte en un tronky Soy niño spline móvil Tengo una técnica imposible Hago que sea misión Infalible como el Prinkle Prinkle La nueva bebida Que me he tomado Para ser el mejor luchador Del torneo al lado Jugamos en piedras de papel Y humo Vienen los tijeras Niños cortón El ritmo del tundo Te hundo Hijo de puta Tienes tú No el turno Que te escupo Tienes nada que esculpir Te escupo No vas a callar Te hago un corkscrew Vengo con corky Con conky Están haciendo funky Sí, siempre haciendo la buena música Viajando de un lado a otro Pasando por Rusia Con una rústica Un buen pan Tapata Freestyle Baguete Vengo con los mejores Rebanadas de bimbo Trimbo Con Kimbo Jones Haciendo buen Muay Thai Ahí con cronk talk Cronk talk 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 Tumpan Sí, jugando al mamen Rabes Aquí lo haciendo La ves Estuve ya aquí Con un aspirador Jugando al tumble pop Aspirando a tu dolor Aspirándolo Haciendo bolas Con el Snoop Bros Haciéndolo como si fuera El Super Mario Bros No, no Ese es de Nintendo No lo entiendo Yo estuve con Namco Tengo aquí un tío manco Dale, da Bien fuerte Juega al tenis Juega al béisbol Vengo con basebol Con tres kickman ball Kimball, don ball Vienen tres o cuatro Tengo credits Tengo one credit Tengo un ninja scroll Tengo un ninja scroll Tengo a Shinobi Si no lo vi antes Es que no estaba aquí Pero antes de todo Mantente tieso Como Fernando Esteso Todo está muy bien Y leso Sales de la explosión Con la oración Con Mario Bros Está muy rico Saltando y cogiendo setas Con metralletas Con sarampión Con Punisher Haciendo un crédito Es esta mierda Que te mire mérito Por eso en Mérida Mueren Por eso arterias Estallan Estallan Está aquí sentado Impolicado Encima de tú Al lado Dragón Que vuela hacia ti Como un parangón Subes de nivel Esto sube como en la piel Abel Mata a Caín No seas laín Al revés Hijo de puta Te mataría con un embés De Guile No, no me percibes Sigo como percebes No me sigues Muere a Cebes Va, esto a veces Se tuerce Pero en treces Martes Menestres Come Ceces Manester Manester Con manatar Se estás atando Con cuervos de calatar Bien Un calabozo sediento de sangre Te llama Te dice Es martes Dame otra prueba Que tienes padres De mármol Piensa otra vez Un edificio que no suena Otra vez viene bimbo Kimbo Johnson Es todo el puto Detectives a hueso Viene con Street Fighter Haciendo de Van Damme Un super sorpreso Es un princeso Tiene una puta tatuada Que se llama Convexo convento Estoy contento Con Chun-Li Haciendo la puta tijera Que parece Eduardo Manos Penes Le gusta rule A su hermano Follar enanas A veces está casado Y su nieto Será una maraña Una niña puerca Le gustará contar tuercas Estará contando En la Tudor Con el buen humor De mi primo El Cerdol Tu primo El Cerdol Percibiendo percebes Tú que me debes Desde el vives deberes Lo sé yo Has estado todo el puto verano Vas a estar dándole a tu hermana Por el ano Te dan dos puntos Un positivo El VIH seguro Esa noche vas a probar todo Yo lo procuro Para que estudies Tengo un profesor anal Que es muy particularmente Te está follando la frente Sí seguro La trompa de Eustaquio La de Falopio Yo no te copio Yo te inopio Te meto en la inopia Tengo unas cien copias De una especie de hidra Venenosa Viene desde las leches leprosas Desde las leches leprosas Subo yo Estoy aquí con las fosas Dorsales De un ser Que tiene casas Urgamentales Urgamentales Como del urgamento No conoces esto Pues compra pegamento Tendrás que juntar Todas las ideas Y los conceptos Que escuches Como crema nivea Dentro de tu recto Es muy directo Así lo graban Alaban En Alaba Me cago en la lava Podría deshacerla A ella misma Soy ese ismo Y ese ictus Que te da por no abortar Hijo puta Yo soy el porta Pero al revés Ad orb Y viene a por ti Como el capor Sí golpea fuerte Como el vapor Y leso Sí soy la fuente Del amor Indesok Indesok Te viene a rogar Viene a bogar A por ti Humphrey Bogart Tendrías que reconocer Que tiene un buen alma Si quieres Cómalo con calma Cómalo 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 con calma Viene paloma Alagando a unos lagos Hechos de madorma Estoy adorando A una puerca hecha a barniz Vengo aquí a cortar mis hortas Estoy en barniz Mi paz Viene dos niñas Me autentan Me dicen autentificar Que te cuentas Eres una tonta Vas a través de un bosque Te viene el lobito Caperucita Te va a follar Porque eres contentito Con Costa Rica Te violan Te dicen eres pamprica Estás con pamprica Una pequeña porno Hecha de mezca De mezcalina Estás con pequeña rebelión Te van a follar Eres un león Hecho de panzon Vienen los panzers Te piolan Con unos tanques Son grandes Como arabastros de thunders Arabastros de thunders Vienen entre instrumentales Prefieren coger a mujeres Tenerlas ahí Bien enfrente Las van a coger Las van a abrir Muy enfrente de ellos Las van a percibir Van a coger Un casco Se lo van a poner Mientras vean Su especie de entrepiernas Van a coger Tres mancuernas Van a levantarlas Se van a poner muy fuertes Esa noche Van a salir por el desierto Pero en vez de un desierto Va a empezar a crecer Todo Son seres Son ramas Mujeres Leres Seres Veres Murciélagos alados Vienen todos ellos Todos están frustrados Porque no han tenido ese día Un buen surtido cuétara Estaban comiendo judías No me gustan a mí las legumbres Estaba ahí en la lumbre Estaba mirándome a mí mismo Tenía vegetales y cortes Yo prefería alimentarme de pórtex Alimentarme de la gente Que estaba muriendo con cortes Yo los había propinado Muy bien con ese cuchillo No tenía alguien Prendiente de mí Pendiente sí Pero pendiente sí Prendió Él El que aprendió a hacerlo Cuando estaba muriendo Su abuelo Se llamaba conejo Se llamaba perlo Apréndelo Sí Lo sé yo Que estoy ahí En la puta mierda Que tú vas a saber Unir con un menir Con un menir Un hilo viene Es un hilo dental Para amputarte Toda la zona rectal Vas a tener que ir Hacerte un lavado anal Un lavado anal Y habla con Anabel Hija de puta Ha nacido en el panal Conoce mucho Sabe de qué va el cucurucho Ha sabido a Stracciatella Y también sabe a Bella Nigromanta Sí sabe Y también el Bocata de Carpanta Lo ha robado En la estufa crece Luffy Si no tienes un aforo Te faltan poros Llama Convoca a un ninja Un samurai Llamado Zoro Te rajará Con distintas katanas Esta mierda es barata Pero no en Cancún Ni tampoco en Panarama Ni en Banarama Ni pararás Esta rama Creada con un órgano instrumental Órgano como el órgano Que toca Heim Horabil En el capítulo 38 De MacGyver Esto es un hobby No, si lo observas Te mentiré Hijo de puta Sabia menta Pero te repercutiré Como una tormenta Así es Como la encrucijada Con el Capitán Trueno No es nada bueno Soy el sereno del Dementor Me llamo Cruentenor Cruentenor Tiene una deuda pendiente Es un niño deforme Que nació en la pendiente De una curva axilar Tenía una dimensión particular Le llamaban el dientes Tenía algo Era el teniente Era cabo Era un cabo de cuerda Iba a tres velocidades Como en un barco de piedra Tenía que ahuyentar sus cuervos ¿Por qué no era deforme? ¿Por qué no le llamaban el cuerpos? Tenía varios trozos De madera incrustado en los ojos Vivía en un laboratorio Hecho con reinos de logros Bien su ordenador Nunca incrustaba el poder ¿Por qué no tenía Conexión wifi? Vaya joder Voy a hacer que pueda Todo con esta internet Soy el niño deforme Y volveré al tren Que subí una vez Si Vine con ellos niños No me dijeron Eres deforme Me quisieron por mis corpiños Y además tengo sangre de Mordel Sangre de Mordel De juego de tronos de Cordel Estoy con Ed de Starbucks Aquí haciendo buenas carpas De cacas Cacas que se ponen encima Para hacer buenas traiciones De unos orbes De otros A unos reinos De otros más torpes Estaban sentados En un trono Con un cuello De un ágono Estaban haciendo Con un hexágono Tocando el buen pentágono No es el instrumento Que estaban haciendo Ahí en los buenos reinos Una era una dragona Una tenía de zorra 100% seguro Se mezclaba con todos Con sus propios primos Con sus propios hermanos Tenía todos lijados Por la zona de abajo La higiene La tenía un poco precaria Lo sé yo Yo no tengo a un cojo Pero lo recojo En una parada Si está ahí parado No tendría que andar Porque le faltaba Lo de al lado Sus brazos Sus piernas Era un torso Con cabeza Me decía Por favor Por mi reza Lo decía con su boca Porque al menos Podía hablar Aunque era ciego Y también No tenía paladar Por si acaso Tenía que hablar con un hada Y me dijo Que consagrada Podría resucitar a ese ser A ese tronco Que parecía Que era un tronco Un gran amigo Lo llevé a cuartadas O a un cobijo Lo llevaba a corderetas Era una treta Mientras tanto Tenía lírico Contando las recetas De cocina Y él practicaba Eso de vaticinar Lo que no sabía Que sería su madrina Su hada madrina sin dientes Le hacía mamadas buenas Si le penetraba Le hacía fuck face Es el lema Y le encantaba Por eso Rita Irasema Se quitaba la diadema Y decía Chapó niño Échame crema Chapó niño Échame crema Estoy contando Los niños que cuentan En cadenas Negros hirvientes La esclavitud ha vuelto Soy el cerebro Que vive en el universo Un cuento Tengo pensamientos Hechos cerebros Tengo que vivir En este universo Hecho de credos Religiones que sobrepasan Mi límite Estoy cansando De follar niños Con ácido de mimbre Me gusta cansar A las galaxias Estoy viviendo Ataraxia Como Darío en Francia Estudio bachillerato Yo tengo un niño zapato Lo llamo el armario De chat bugger ¿Por qué no viene Badchat? Hablando en inglés Como Kurt Bader Bien, Darth Vader Tiene una espada Láser roja Voy a follar A la niña coja Que violó Al pequeño niño De Yoda El pequeño niño Yo le hice una zancadilla Se cayó al suelo Se comió una empanadilla Esa lucha estaba trucadilla Como Goro Luchando contra la puta De Irene Villa Sí, seis brazos Contra ninguno No sé qué estás haciendo Estás apostando Con cuantos Yo estoy contento Por eso Porque la lucha Me va a soborner Me va a suponer Que me voy a reír Mucho, joder Me quería atragantar Me quería atrabantar Un trabo Yo no me rabo Yo no me rabo Encima Soy un halago Un halago Que le he hecho a un rumano Luego le he dicho Búscate un trabajo Fuera de mi lago Lo siento Aquí no hay pescados Para ti Yo he estado ahí Con Peti Siempre con Peti Sí, te lo lanzo Cuando tú te vayas Porque será una fiesta Cuando todos salgan Menos nosotros Los que hemos nacido En este bosque Con Vicente Con un amigo Que yo tenía aquí enfrente Le faltaba el ombligo Porque se lo he lijado mucho Se había ido de rabe esa noche Y acabó bien con Lucho Acabó con Lucho He hecho Naruto Y ahora estamos bailando Así lo hacemos Yo estoy danzando Danzo con danzo Así está muy bien Todos estamos arando el campo Con el irsuto Naruto Ya lo he mencionado Pero esto está muy bien Antes que no era un pareado Ahora sí lo es Con la baraja de bastos De bustos Hablo con Jax Gusto Lo resucito de su justo Advenimiento o muerte Llámalo como lo quieras Pero hace 30 años Fumaba porros en Woodstock Así lo hacía Jax Gusto Sí es lo justo Como el precio justo Y de al bar No joso bar Hijo de puta Se me cae el sobaco Otro bar Tendré que ir a recogerlo Mierda No habrá que amar Soy un cuadro con pinchos, he nacido de Naruto Estoy cansando de hacer Kabuto con Kanuto Me he liado 3-7 porros en internet Todo digital es mejor, no sé si lo ves Tengo una especie de mandril que se llama cóndor Confundo a los animales y violo a quien me escondo Tengo un poco de fondo, voy a través de un túnel Porque lo dije ayer, venga, vienes jueves con Coober Coober el cudo, tengo un cubo muy grande Es grande como el grande que está cansado en Jaime Viene Jaime Lannister con su mano podrida Va a follar, quién sabe, ese es un hombre, no rima No rima con la prima, vienes con la prima de Jesús Estoy follando a través de George Bush WK